Vive Radio Son las 10 de la mañana Valladolid 99.9 Muy buenos días, son las 10 de la mañana y seguimos aquí en Vive Valladolid en la 99.9 o en viveradio.es Yo soy Lidia Veiga y a los mandos técnicos está Ángel de Jesús Os vamos a acompañar hasta las 12 con muchos temas de Valladolid y provincia pero antes vamos a poner un repaso a la información de hoy en un día en el que hay que hacer balance lógicamente de lo que ha sido la Semana Santa en Valladolid en el caso de la capital hablamos de la peor Semana Santa en cuanto a número de procesiones que han podido salir a la calle de los últimos 100 años de hecho desde 1920 que es desde cuando se tienen esos registros nunca habían salido tan pocas procesiones como en este 2024 de las 40 programadas 27 tuvieron que ser suspendidas dos redujeron su recorrido una vez en la calle y tan solo 11 se celebraron con total normalidad la mayoría de ellas las del inicio de la Semana de Pasión sobre todo en esas jornadas de viernes, sábado domingo de Ramos y lunes santo a partir de ahí ya se empezó a complicar todo a pesar de que la jornada del viernes se pudo más o menos salvar con la procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor que a pesar de tener que salir con una hora de retraso sí pudo sacar a la calle de Valladolid los 33 pasos de las 20 hermandades participantes y si hablamos de lluvia lo hacemos con datos porque la Agencia Estatal de Meteorología ha elaborado un balance meteorológico de lo que ha sido esta Semana Santa y los datos hablan que Valladolid Capital ha acumulado entre el martes santo y el domingo de Resurrección un total de 31,4 milímetros en las medidas de agua de la EMET y superó el valor medio de referencia de todo el mes de marzo con temperaturas además inferiores a la media así que una Semana Santa que no hacía falta irse a los datos ya lo hemos visto todos en la calle que ha sido nefasta en cuanto al tiempo se refiere también ya lo hemos contado en la provincia bastantes cancelaciones de procesiones aunque algunos de los eventos importantes sí que se han podido celebrar como esa bajada del Ángel en Peña Fiel de la jornada de ayer o algunas procesiones también importantes de las otras dos Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional como son Medina del Campo y Medina de Río Seco eso sí a pesar de estos malos datos en lo que a procesiones se refiere se hace un balance muy positivo en cuanto a turismo desde el Ayuntamiento de Valladolid aseguran que se ha logrado un porcentaje de ocupación hotelera muy alto jueves y viernes santo a pesar de esa lluvia y también se habla de muy buenas cifras en cuanto a las rutas y a las visitas teatralizadas a Valladolid donde no hay un balance tan buenos en el tráfico ha habido bastantes accidentes de tráfico en la provincia de Valladolid también algunos en las carreteras de Castilla y León de hecho las carreteras de la comunidad se han cobrado la vida de 7 personas y han dejado 36 heridos en esta Semana Santa además la operación especial del tráfico puesta en marcha por la DGT se mantiene abierta hasta las 12 de la noche de hoy porque Castilla y León no pero hay muchas todavía comunidades autónomas que hoy lunes de Pascua cuentan con un día festivo y hay que reseñar también un par de incendios que han tenido lugar este fin de semana uno en la calle El Ayunt de Valladolid una mujer de 45 años resultó intoxicada la tarde del sábado al producirse un incendio en una vivienda ubicada en la planta baja de esta calle las causas se desconocen en un incendio que se originó en una de las habitaciones y también hubo que lamentar una incidencia aunque un incendio aunque en este caso sin ningún herido en la calle Francisco Hernández Pacheco en el barrio de Huerta del Rey una persona mayor impedida se vio afectada pero ya digo que no hubo que lamentar ningún tipo de afectación a la salud de esta persona son algunos de los asuntos destacados a esta hora de la mañana que vamos a completar con la información meteorológica que hoy nos acerca Marta Alarcón Marta, ¿qué tal? Buenos días Muy buenos días en la provincia de Valladolid tendremos cielo nuboso cubierto con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas y temperaturas máximas en ascenso alcanzando 12 grados en Valladolid en Medina del Campo y Tordesillas y el viento será del suroeste con rachas fuertes en las horas centrales del día es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Muchas gracias Marta y también muchas gracias Diego no te pierdas las próximas dos horas de Vive Valladolid que ya te digo que traemos un montón de temas para empezar esta semana y también este mes de abril eso es así que oye a ver si con el cambio de hora ya vamos espabilando confiemos en que sí has notado lo has notado la verdad es que no he notado que es lunes y que llevamos muchos días pues eso pasándonoslo bien pero bueno la hora yo no soy de los que me me afecte especialmente yo creo bueno pues mejor sí, sí, sí claro porque hay alguno que sí que le ha afectado más a la cuenta pero hay alguno que le ha afectado por los días de fiesta se ha juntado todo seguramente pues nada Diego mañana volvemos a escucharte a partir de las 8 hasta luego Liria a partir de las 8 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy buenos días, José Ramón Pérez Alonso. Hola, muy buenos días a ti y a todos los oyentes. Bueno, ¿qué tal ha ido la Semana Santa? Pues yo creo que como todo es pasado por agua, pero bueno, la hemos disfrutado y ahora afrontamos este primer lunes con ganas, bueno, echándole ganas, quiero decir, porque se vivía mejor la semana pasada a pesar de la lluvia. Eso es verdad. Pero bueno, hay que echarle muchas ganas para seguir día tras día disfrutando, trabajando, que luego cuando llegan estos momentos de descanso es cuando te das cuenta. Es verdad, es cuando se agradece, ¿no? Claro. Si no has trabajado, pues verdaderamente no lo disfrutas tanto que cuando necesitas verdaderamente ese descanso de los días después de haber trabajado tanto, pues sí que se agradece, sí. Claro que sí. Bueno, decía que íbamos a comenzar la sección de esta semana con un tema de total actualidad, porque yo creo que muchos de nuestros oyentes habrán escuchado que en las últimas semanas se hablaba mucho de la plataforma Telegram, si se iba a suspender, si no llegó de repente una oleada también de usuarios, me imagino a WhatsApp, porque hay algunos que solo utilizan Telegram y es ahí madre que me quedo sin mensajería instantánea y a ver cómo me comunico yo. Sí, yo creo que hubo mucha gente que entró en pánico y dijo, es el fin del mundo, cierran Telegram y si yo soy solo de Telegram, pues me va a entrar, no sé, los siete males porque no voy a tener acceso a la comunicación con mis amigos, conocidos, etc. Así que es verdad que yo creo que entró mucha gente en pánico. Sí, bueno, yo lo estuve comprobando, la aplicación no ha desaparecido, si entras en ella todavía puedes utilizarla, pero ¿cuál ha sido todo el problema? La verdad que era una medida un poco quizá exagerada, pero bueno, se tomó efectivamente, yo creo que todos hemos tenido noticia de que un juez de la audiencia nacional, concretamente el juez Pedraz, a raíz de una denuncia presentada por varios grupos de comunicación español, que consideraban que Telegram España venía difundiendo, pues sin su permiso, contenido protegido por derechos de autor, es decir, contenido audiovisual creado por esos grupos de comunicación y del que son propietarios y que Telegram no le había pedido el correspondiente permiso. Sí que estamos acostumbrados a oír hablar del derecho a la propiedad sobre cosas, sobre objetos y animales incluso, y entendemos fácilmente qué es ser propietario de las cosas que podemos, digamos, tocar o de las cosas que son tangibles, ¿no? No es tan habitual hablar de propiedad intelectual o al menos nos puede costar entender un poquito en qué consiste esto de la propiedad intelectual. Entonces, cuéntanos José Ramón, ¿en qué consiste en detalle la propiedad intelectual? Bueno, la propiedad intelectual es un conjunto de derechos de los que goza el autor o creador de la obra literaria, científica o artística, sobre esa obra. También es el derecho a ser reconocido como autor de la obra que ha creado y a ser quien explote en exclusividad, quien explote económicamente y en exclusividad esa obra que ha creado, ¿no? Como vemos en el caso de Telegram España, el ejemplo del que hablábamos, al presuntamente utilizar ese contenido audiovisual sin permiso de su propietario, está incurriendo en la comisión de un delito. También conocimos los casos de piratería audiovisual, por ejemplo, la difusión fraudulenta de retransmisiones deportivas. Hay quien, a través de páginas web piratas, pues difunden partidos de fútbol, por ejemplo, cuya exclusividad corresponde en propiedad a una empresa audiovisual que se los ha comprado concretamente a la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Y retransmite por esas páginas web, pues, emisiones pirata a la que se puede tener acceso a través de diferentes dispositivos. Es otro de los temas que también ha preocupado a muchos en las últimas semanas. En las últimas horas, sí, porque se habla incluso de medio millón de personas que piratean la señal de fútbol a grosso modo. Entonces, están incurriendo en un delito, ¿no? Piratear esa imagen en esa retransmisión deportiva es delito. Hasta el momento, este tipo de casos, la justicia española siempre, en estos casos, pues siempre ha perseguido a las personas o a las empresas que facilitaban la misión pirata del contenido de pago que hablamos, ¿no? De la retransmisión de fútbol. Ya fuese a través de páginas web que ofrecían este servicio o a organizaciones dedicadas al tráfico de enlaces de señales pirata o a la venta de dispositivos que permiten el acceso a este contenido, son los famosos decodificadores pirata. Entonces, la pregunta es si pueden multarme por ver fútbol pirata. Hasta ahí, como decimos, no ha habido sanción para consumidores de contenidos audiovisuales pirata o fraudulentos. Pero, recientemente, ha habido un jugador de Barcelona, en concreto el jugador de lo mercantil número 8 de Barcelona, que ha abierto una puerta a emprender acciones legales directamente contra aquellas personas que hayan hecho uso de la piratería para ver el fútbol ilegal, es decir, para ver las retransmisiones a través de esas páginas web. ¿Y de qué forma pueden saber si una persona que está en su casa está consumiendo contenido audiovisual pirata? Bueno, ya hemos hablado que el derecho a la intimidad de las personas es un derecho fundamental recogido por nuestra Constitución. Claro, cuando estamos en la intimidad de nuestro hogar, entendemos que ahí estamos absolutamente protegidos. Pero este derecho a la intimidad decae cuando se vulneran otros derechos y siempre se va a tutelar ese decaimiento de ese derecho a la intimidad con una supervisión judicial. Lo que ha ocurrido en este caso es que la Liga de Fútbol Profesional solicitó al magistrado de este jugador de lo mercantil que requeriese a las compañías de telecomunicaciones para que aportaran la dirección IP, el nombre y apellidos del titular de la línea, su DNI y la dirección de la instalación de todos aquellos usuarios que se hayan conectado en alguno de estos servicios ilegales de los que hablamos, de retransmisiones deportivas de pago. Y en esta ocasión el juzgado, por primera vez, ha accedido a esta petición y ha requerido a estas compañías de telecomunicaciones para que faciliten al propio juzgado esos datos. A partir de ahí, y con esos datos ya veremos cómo van resolviendo los tribunales. Ya digo que hasta ahora a ningún consumidor se le ha sancionado, pero no sé a partir de este momento, porque aquí se abre una puerta a la posibilidad de tener localizados a los consumidores de contenidos pirata, qué va a ocurrir. Bueno, pues estaremos todos muy pendientes. De todas formas, si volvemos al tema de la propiedad intelectual, hablábamos de obras. En esas obras, ¿a cuáles nos referimos? ¿Cuáles son esas...? La ley considera objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales, artísticas, literarias o científicas que se expresen por cualquier medio o soporte, tangible o no tangible, actual o futuro. Dentro de esta clasificación se pueden encuadrar, pues yo creesé, desde libros, folletos, discursos o informes hasta programas de ordenador, pasando por obras musicales, cinematográficas, pinturas, esculturas, proyectos arquitectónicos o muy variados. Como vemos, el campo es muy amplio. Y si lo unimos a los últimos programas, que habíamos hablado de las captaciones de herencia en diferentes modalidades, ¿se pueden heredar también estas obras literarias, científicas o artísticas, esa propiedad intelectual de ellas? Efectivamente, siempre estamos acostumbrados a hablar de que recibimos bienes en propiedad. Bueno, pues un bien en propiedad son este derecho a las obras artísticas que nos hayan legado o que hayamos heredado. Entonces, podemos ejercer, una vez heredados esa propiedad sobre una obra que ha creado quien nos lo ha atestado, podemos disponer de la propiedad sin limitaciones de tiempo con carácter general. ¿Qué derechos son estos que tenía el autor y que vamos a recibir como herederos? Bueno, pues uno de los derechos es a divulgar esa obra. O sea, tenemos la posibilidad de decidir si queremos que esa obra que hemos heredado se divulgue o no se divulgue, como también lo tenía el propio creador de la obra. También que se exija el reconocimiento de quién es el autor de esa obra, porque puede haber un caso en el que una obra se la apropie a alguien, que señale que él es el autor, cuando en realidad es un tercero. Entonces, tanto el autor verdadero como los herederos de ese autor podrán exigir que se reconozca como autor al autor concreto. También exigir el respeto a la integridad de la obra, que no se la mutile, porque muchas veces hay ayuntamientos que contratan obras, contratan estatuas o un conjunto arquitectónico, y al final a lo mejor el ayuntamiento decide amputar una parte por razones que solo le incumben a él, y entonces el autor de la obra considera que se pierde el valor de lo que él ha creado. También modificar la obra, él puede decidir que una obra que ha creado se modifique y se cambie. También en determinados tipos de obras, porque ahora estábamos hablando de esculturas, pero podríamos hablar de un documental, ese documental puede retirarse del comercio, puede decirse a una televisión concreta y decir, oye, no quiero que lo divulgues más, lo quiero retirar del comercio. Por eso, evidentemente habrá una indemnización de daños que tendrán que llegar a un acuerdo entre esa televisión, por ejemplo, o esa plataforma, y el creador de ese documental. Y también, en un determinado momento, puede reintegrar esa obra, ese documental, ponemos como ejemplo a esa televisión, para que la vuelva a emitir, y habrá que ver cuáles son los contratos, los acuerdos a los que se llegan con esas plataformas. Como decimos, estos derechos no están sometidos a plazo alguno. No así el derecho a divulgar la obra, que en caso de los herederos tendrán un máximo de 70 años desde el fallecimiento del creador de la obra. Después de ese derecho sobre la divulgación de esa obra, pasa al Estado, y cualquiera puede utilizarla y explotarla a su conveniencia. Imagino que existirá un registro donde inscribir todas estas obras con carácter intelectual, ¿no? Sí, siempre que hay una propiedad, siempre existe un registro. Existe el registro de la propiedad, existe el registro de la propiedad de bienes inmuebles. Bueno, pues en este caso sí que existe un registro, que es el denominado Registro General de la Propiedad Intelectual, que depende del Ministerio de Cultura. Y aunque no es obligatorio inscribir estas obras en el registro, sí que es conveniente, y yo lo aconsejaría a efectos de prueba, en caso de que por cualquier motivo haya que demostrar en juicio la autoría de esa obra. Aunque ya digo, no es obligatoria la inscripción, y el hecho de que no la hayamos procedido a su inscripción no nos desprotege como autores, ya que los derechos de propiedad intelectual nacen con la creación de la propia obra, no con la inscripción en el registro. Sin embargo, reitero que es conveniente facilitar la prueba de su autoría en caso de necesidad. Y si un autor de una obra no ha inscrito en este registro general de su composición, ¿lo pueden hacer los herederos? Sí, sí que es posible, y repito, es recomendable inscribir la transmisión de los derechos recibidos por la herencia, sea ya escrito por el autor o no se haya escrito, y es relativamente sencillo. Y esta protección que da a inscribir a alguna de estas obras en el registro general de la propiedad intelectual, ¿es a nivel global o es algo únicamente para España? Bueno, este registro general de propiedad intelectual tiene efectos para toda España. Por tanto, según la legislación española, dicha inscripción registral puede ser presentada como prueba ante los juzgados y tribunales de justicia españoles. Sin embargo, también puede ser utilizada como elemento probatorio ante tribunales extranjeros, aunque aquí los efectos y la eficacia de la inscripción en estos tribunales extranjeros la tendrán que establecer esos propios tribunales ante los que se presente el certificado de inscripción en el registro español. Por otro lado, hay que tener en cuenta que España es uno de los países firmantes, bueno, firmante y fundador del Convenio de Berna, que protege internacionalmente las obras literarias, artísticas y científicas. Por tanto, con este Convenio de Berna, las inscripciones en el registro de la propiedad intelectual en España pueden servir de modo de prueba también en otros países en función de la aplicación de este principio de reciprocidad, siempre teniendo en cuenta la extensión de la protección, así como los medios procesales ofrecidos al titular para la defensa de sus derechos y que se regirán exclusivamente, como decimos, por la legislación del país en la que se reclame la protección de esa autoría de una obra. Como, por ejemplo, ha podido pasar con Telegram, que se puede prohibir en España esa aplicación, es que vaya a desaparecer a nivel global. Efectivamente, y a quien se pide responsabilidades y a quien se pide responsabilidades es a Telegram España, que es la, digamos, la empresa en España de Telegram. Bueno, pues estaremos pendientes de todos estos temas abiertos que para muchos estarán muy preocupados, tanto la desaparición de Telegram como el pirateo de los eventos deportivos. Vamos a ver cómo va evolucionando, porque ya te digo que por primera vez hay un auto de un juez que solicita la información a las compañías telefónicas para ver quiénes son los que, al menos para ver quiénes son los que están visionando contenidos que son propiedad de determinadas plataformas o televisiones. A partir de ahí, lo que se haga con esos datos iremos viendo. Pero es la primera puerta que se abre a la posibilidad de sancionar a los consumidores, a los particulares, que vean producciones piratas. Aparte de Telegram y aparte de los eventos deportivos, también todas las obras que hayan protegidas por esta protección intelectual, este registro, desde aquí recomendar que se inscriban para... Porque cuando no hay problemas, todo funciona y todo fluye normal. Pero el día que hay un problema y hay que acreditarlo, pues siempre es muchísimo más fácil acreditar, porque siempre que vamos a un juicio siempre es un problema de prueba. Lo que tenemos que hacer los abogados es probar los hechos que estamos alegando. Siempre es más fácil probar un hecho cuando hay un registro público que nos da fe pública de que el hecho que estamos acreditando es cierto. Entonces es mucho más fácil a la hora de acreditar la autoridad de una obra si tenemos un certificado de este registro que si no lo tenemos. Que hay que probarlo con testimonios de terceros o... Y es más complicado. Muchas veces incluso imposible. Hay veces que no se podrá a lo mejor probar. Efectivamente, entonces ante la duda mejor... Es una cosa que cuesta muy poquito dinero, mejor hacerlo bien. Pues José Ramón, muchísimas gracias un lunes más. Estaremos muy atentos y cualquier oyente que tenga alguna de estas cuestiones ahora mismo encima de la mesa y que tenga alguno de los problemas, pues se puede poner en contacto con vosotros en Pérez Alonso Abogados y allí les asesoraréis de la mejor manera posible. Como siempre digo, allí estaremos gustosos de atender a todo el mundo que se acerque hasta nosotros. Muchas gracias, José Ramón. Hasta el próximo lunes. Bueno, Lidia, pues hasta el próximo lunes. Compratusuerte.com La forma más fácil, rápida y segura de comprar todos los Juegos del Estado cada semana. Solo tienes que crearte una cuenta de forma individual o en grupo si vais a jugar el mismo número. Juega en Compratusuerte.com Con la total garantía y seguridad que te ofrece la Administración Oficial de Loterías La Preferida en la calle Claudio Moyano 28 Valladolid. Compratusuerte.com En momentos difíciles, Cementerio Jardín Parque El Salvador proporciona la tranquilidad de dar a su ser querido un lugar para el descanso eterno. Anticípese a estos duros momentos y adquiera unidades de enterramiento familiares con un ahorro de hasta el 30%. Información en calle Angustias 34. Parque El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil. En Vive Radio, vive la actualidad. Vive tu ciudad, tu provincia, con los protagonistas, la mejor música y los mejores planes. En Vive Radio, vive lo tuyo. Vive tu radio. De lunes a viernes, a partir de las 7 y 10 de la mañana, tiempo para ahondar en la actualidad agrícola y ganadera de la mano de Jaime Sánchez Cuellas. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Escucha todos nuestros podcasts completos en cualquiera de las plataformas. Amazon Music, Evox, Udimo, Spotify, Apple Podcasts, Podcasts, Box, Deezer, Podcast Adi, Radio Public y Spreaker. Mantente al día de la actualidad local y provincial y descubre todas las claves de lo que pasa en Castilla y León. En Vive, vive lo tuyo. Vive Radio Valladolid, en el 99.9 de tu EF. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Corrientia Veiga. 10 y casi 25 minutos de la mañana y nos vamos a acercar hasta Vive el Campo, como hacemos cada lunes, pero también como hacemos cada mañana a partir de las 7 y 10 aquí en Vive Radio. Y hoy vamos a hablar con Jaime Sánchez Cuellar para conocer cuáles van a ser los temas principales que se van a tratar durante esta semana. Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, Lidia Veiga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos. Hemos empezado la mañana hablando de cebada, pero no de una cebada cualquiera, de la cebada del futuro. La cebada del futuro, efectivamente. Yo creo que es muy interesante poder abordar en el programa de Vive el Campo esos proyectos de investigación que trabajan a 15 a 20 años vista. Y en concreto hemos tratado hoy un proyecto que se llama Recobar, en el que participan nueve centros de investigación europeos y se lidera desde aquí, desde España, desde el aula DEI del CSIC en Zaragoza. Y lo que están haciendo es tratar de buscar con la cebada la variedad que se pueda cultivar dentro de 20-25 años y que tiene que tener unas características y unos rasgos muy claros. Son que sea muy resistente a la sequía, que sea resistente a las altas temperaturas, que sea, por ejemplo, que consuma menos nitrógeno para que necesite menos fertilizante, es decir, que buscan características muy concretas para las necesidades que prevén que van a ser, que ya son a día de hoy una necesidad y que dentro de 15-20 años van a ser necesidades mucho más importantes. Lo que hacen es estudiar los rasgos genéticos de variedades antiguas. Fíjate, están recuperando variedades que se olvidaron porque quizás eran menos productivas, pero tienen algunos rasgos interesantes, por ejemplo, mayor resistencia a la sequía. Esto lo combinan con otras variedades utilizando técnicas muy novedosas. También van a estudiar un poco la rizosfera, que es lo que está alrededor de las raíces y cómo se relaciona cada variedad con los microorganismos que están allí presentes, porque allí hay microorganismos buenos y microorganismos que no son tan buenos. Y en un futuro, nos explicaban los investigadores con los que hemos hablado esta mañana, Ernesto Higartua y Rubén Sancho, en un futuro, pues incluso ya el agricultor no solo buscará una variedad determinada de cebada, sino que buscará una variedad que combina con X tipos de microorganismos. O sea, que sembraremos semillas de cebada con microorganismo incorporado, por ejemplo. O sea, que es un poco… nos estamos adelantando al futuro, a esos 15-20 años, pero la agricultura nos lleva a este camino. Bueno, aparte también es importante hoy una rueda de prensa que va a tener lugar a las 12 y media por parte del ministro de Agricultura, Luis Planas, hablando de la aplicación en España de esas medidas de apoyo al sector. Efectivamente. A partir de las 12 y media, rueda de prensa de Luis Planas en el Ministerio de Agricultura. La semana pasada hubo reunión de los ministros de Agricultura de la Unión Europea y hoy el ministro va a explicar cómo se van a aplicar en España las medidas que se han aprobado desde Bruselas, desde Europa, para solucionar los problemas que está demandando el campo. La verdad es que, en principio, el paquete de medidas se centra principalmente en la simplificación y en la eliminación de burocracia de la PAC, con esas medidas sobre el barbecho, que deja de ser obligatorio, con la rotación de cultivos, que deja de ser obligatoria, con la posibilidad de que se puedan aplicar purines todo el año, con la posibilidad de que se pueda arar un rastrojo después de la cosecha sin tener que esperar al 1 de septiembre, con la opción que pasa a ser una posibilidad del cuaderno digital, deja de ser obligatorio, o con la eliminación, por ejemplo, de las explotaciones de menos de 10 hectáreas que quedan eximidas de los controles. Eso, en cuanto a la PAC, la otra parte es el funcionamiento de la cadena. Europa va a crear un observatorio sobre costes de producción para saber cómo se forman los precios y tener más datos para poder elaborar esos precios agroalimentarios. Lo cierto es que esa rueda de prensa va a ser hoy, va a explicar cómo se van a aplicar todas estas medidas en España. Está pendiente que se resuelvan cuestiones, por ejemplo, como las cláusulas espejo, sobre las que se tendrá que pronunciar, y estas medidas faltan que queden aprobadas por el Parlamento Europeo. En principio, se van a aplicar con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024, pero el Parlamento Europeo todavía se tiene que pronunciar. Así que, en este mes de abril, antes de que se disuelva la Eurocámara, tendremos exactamente cómo queda la propuesta de la Unión Europea para solucionar los problemas del campo, que en principio el sector no ha dicho que ha paralizado ya definitivamente las movilizaciones. Están en una pausa a la espera de cómo se concretan estas medidas y con la opción de que se puedan retomar esas movilizaciones. Bueno, pues muy pendientes de esa rueda de prensa hoy a partir de las 12 y media. Y también durante esta semana vais a hablar de un cultivo que ha sido protagonista en vuestro programa en las últimas semanas, porque se juntaba la campaña de cosecha con la de siembra. Efectivamente, vamos a hablar de la remolacha. Lo vamos a hacer mañana. Va a estar con nosotros en el programa Javier Fuertes, es ingeniero agrónomo especializado en el cultivo de la remolacha de la empresa KWS. Y vamos a preguntarle por las soluciones que se están poniendo encima de la mesa para solucionar uno de los problemas de la remolacha, del cultivo de remolacha, que ahora mismo es la amarillez virosa, un virus que antes se atajaba con un insecticida que llevaba incorporado la semilla. Ya no se puede aplicar esa insecticida y están trabajando en diferentes alternativas, en variedades que sean resistentes a este virus. Vamos a preguntarle sobre ello y vamos a preguntarle también cómo la última campaña, el protagonismo ha recaído en la baja riqueza en azúcar de la remolacha. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Eso es en cuanto a problemas, porque la verdad es que todo apunta a que va a ser una campaña muy importante de remolacha en Castilla y León. Las primeras estimaciones hablan de más de 30.000 hectáreas. Recuperar esa cifra de más de 30.000 hectáreas en la comunidad, estamos en unas 25.000 ahora mismo. Así que va a crecer el cultivo por dos factores. Uno, por el precio. Hay un buen comportamiento del precio del azúcar en los mercados. Y quizás un segundo factor es que prácticamente no va a haber restricciones en las dotaciones de riego, dada la evolución de la situación de los embalses y las lluvias que hemos registrado durante el invierno y en estos primeros días de primavera. Así que con esos dos factores se presenta una muy buena campaña de remolacha. Bueno, pues también me imagino que se hablará mucho en los próximos días de ese agua, de esos embalses que han ganado caudal debido a estas últimas lluvias, esta semana, que ha sido una locura de lluvia. Mira, Lidia, están los embalses al 83,2%. Es por encima de la media de los últimos 10 años, que era del 79%. Así que es una magnífica noticia. En la última semana, todos los embalses de la comunidad han ganado 68 hectómetros cúbicos. Así que, en principio, en los sistemas de riego de la comunidad no hay ninguna restricción. O sea, las dotaciones son las que corresponden, salvo en tres sistemas. En el Tuerto, en León, en Carrión, en Palencia y en el Pisuerga, Bajo Duero, que afecta a las provincias de Valladolid y Zamora. En estos tres sistemas sí que la dotación es inferior, pero el próximo 10 de abril se vuelven a reunir con la Confederación Hidrográfica del Duero para ver si se puede mejorar esa dotación a la vista de las lluvias de los últimos días. Bueno, pues todos estos temas para esta semana. En Vive el Campo se ampliarán toda la información de esa comparecencia del ministro de Agricultura dentro de apenas un par de horas. También hablaréis de remolacha y una campaña a ver si puede ser sin esas restricciones de riego. Muchísimas gracias, Jaime. Un placer. Buena semana. Igualmente. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo nos gusta cuando hablamos de premios, cuando hablamos de medallas? Es verdad que no solo estamos orgullosos de los deportistas de nuestra ciudad cuando ganan, estamos orgullosos cada día y también con su trabajo diario y con toda su participación en muchos campeonatos que al final es lo que nos hace sentirnos orgullosos. Pero si hablamos de Esgrima, hace muy poquitos días se ha venido hasta Valladolid el oro en el campeonato de España de Esgrima Sub-23 que se ha celebrado en La Roda, en Albacete. Hablamos con Diego Rodríguez, que es ese cuello que ha traído hasta Valladolid esta medalla. Muy buenos días, Diego. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por este oro. Muchísimas gracias. ¿Has hecho la gracia de morderla? ¿La medalla? Sí, sí. Más por obligación que por otra cosa, no porque yo quisiera, pero sí, sí, sí. Había que hacerlo. Había que hacerlo. Bueno, eso está bien. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue esa fase, cómo fue ese campeonato de esta final nacional en Esgrima Sub-23? Bueno, pues fue un campeonato al cual llevamos preparando bastante tiempo porque es uno de los objetivos de esta temporada y con mucha dedicación, mucho trabajo todos los días aquí en Valladolid trabajando y al final lo único que importa es el esfuerzo y el esfuerzo ha dado su recompensa porque si sigues trabajando, 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 al final llega un momento en el que dan fruto las cosas y ha tocado. Bueno, pues eso está muy bien. ¿Es la primera vez que ganas un campeonato de estas características? He tenido diversos títulos también, he ganado algunas cosas, también he estado muchas veces representando a la selección española en categorías inferiores, pero a nivel campeonato de España de una categoría tan grande como es la Sub-23, sí, sería el primero. Bueno, pues me imagino que entonces muy contento y como tú decías, fruto de un largo trabajo. Cuéntanos un poquito más sobre ti. En tu día a día, tú ahora mismo estás estudiando, estás trabajando y cómo lo compatibilizas con la Esgrima. Bueno, pues yo llevo desde los 15 años viviendo en el Centro de Alto Rendimiento de Valladolid, en el CEAR, en Ríos Gueva. Yo llevo viviendo allí desde los 15 años porque, como se comprenderá por mi acento, soy canario. Y a mí, yo vine aquí con 15 años y entonces yo desde los 15 años compatibilizo lo que es el estudio con la Esgrima. Yo ahora, por cierto, estoy en un programa de la selección española, el cual se hace en Valladolid con diversos tiradores. Tiradores es la persona que hace Esgrima, con diversos deportistas que hacen Esgrima a alto nivel, los cuales estamos preparando para intentar llegar a las Olimpiadas de 2028. Y entonces yo ahora mismo estoy estudiando Magisterio y el cual lo compatibilizo con lo que es el entrenamiento diario. ¿Y qué tal? ¿Es fácil esas dos ramas juntas o tu día a día está bastante movido? A ver, mi día a día se basa en una monotonía constante. En ir a clase, entrenar y hacer las cosas que tengo que hacer de clase y seguir entrenando. Pero no se basa mucho más en ello. Pero no, no es difícil. Hay que tener mucha fuerza de voluntad y saber lo que quiere cada uno. ¿Y desde siempre has querido dedicarte a la Esgrima? Te iba a decir a Magisterio, pero esa va después, esa va después. Sí, pues en el sentido yo, yo empecé con la grima porque por fuerza incisa de hacer un deporte. Y porque yo hacía fútbol, pero el ambiente no era el adecuado para mí, no me gustaba. Y entonces había un club aquí en Gran Canaria y entonces empecé. Y desde el primer momento yo vi que era un deporte el cual sus características, su forma de ser, me parecía muy bonito. Y además se empezó a ver que se me daba bien. Y desde ese momento yo vi que yo lo que quería seguir era con ellos. ¿Y la vocación con el Magisterio? La vocación con el Magisterio es una cosa complicada porque yo empecé estudiando Derecho. Y yo soy un poco cara loca en el sentido de no tengo mucho hábito de estudio. Y a mí estudiar tanto y sobre todo entrenar las horas que entrenaba se me complicaba muchísimo. Y otro de los ámbitos que más también me gustaba era lo de poder impartir clases, sobre todo a niños pequeños. Porque es algo a lo cual yo creo que se me da bastante bien y lo cual me identifico como una de las cosas más importantes que hay ahora en la vida, que es la educación. ¿Y te queda mucho para terminar la carrera? Sí, porque estuve haciendo primero, estuve 202 años de Derecho y ahora estoy en primero otra vez. Ah, bueno, no pasa nada. Se pasará volando, ya verás. En cuatro días estás ya en las clases con todos los niños, siendo tú el profesor. Bueno, perteneces, Diego, al Club de Esgrima de Valladolid. Cuéntanos cómo es el día a día en los entrenamientos y si alguno de los deportistas que nos estén escuchando se quieren inscribir al club, ¿por qué tendrían que hacerlo? Vale, pues los entrenamientos en el Valladolid Club de Grima son espectaculares. Hay mucha diversidad de edades, de grupos, porque hay mucha gente que va al ocio directamente, porque la grima también es un deporte el cual se puede hacer simplemente por ocio, porque hay diferentes niveles como en todos los deportes. Y es precioso como deporte de ocio la grima. Como deporte de competición, como cualquier deporte, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero en el Valladolid siempre se intenta diversificar todo lo que es el deporte en general. Hay muy buen ambiente, hay dos tipos de sedes en las cuales se entrena y yo si fuera, yo si le tuviera que dar un consejo a un niño sería de que, si no tiene claro qué deporte hacer, que por lo menos pruebe a hacer el grima, porque es un deporte el cual te va a dar muchas más cualidades fuera de lo que es el deporte, sino lo que es la vida social y en todo, que en muchos otros deportes no los podrías llegar a conseguir. O sea que era lo que te iba a preguntar, si veías muchos beneficios y si animabas a la gente a probar el deporte, pero vamos, me lo has dicho tú solo. Sí, exactamente. Pues sí, lo recomendaría con los ojos cerrados siempre. ¿Desde los más pequeñitos? Sí, porque el problema es que muchos padres, como hablan de espadas y de cosas, muchos padres lo que tienen es mucho miedo a, no porque mi hijo se puede hacer daño y es una cosa a la cual es totalmente un mito, porque el lacrima estás totalmente protegido, no puede haber ninguna circunstancia en la cual te puedas hacer ningún daño y eso también hay que tenerlo claro, que no es un deporte el cual sea agresivo en el sentido como pueden ser otros deportes de contacto, es un deporte el cual se tiene muy priorizado lo que es la seguridad. Bueno, pues está muy bien este mensaje para todos los padres que a lo mejor no den ese paso de apuntar a los niños a esgrima, pero sobre todo pues quedarnos con los beneficios y con todo lo bueno que tiene este deporte. Me alegro de haber hablado contigo aquí en Vive Valladolid, como decíamos, enhorabuena de nuevo por ese oro que, no sé si se ha venido ya a Valladolid o se ha quedado en Gran Canaria, pero bueno, tiene una gran parte vallisoletana. Sí, sí, eso por supuesto, yo le debo mucho, mucho de lo que son todos mis logros, como casi todos, es a Valladolid, porque yo si no hubiera sido por Valladolid seguramente no hubiera seguido con lacrima y es eso, es como mi segunda casa ya casi. Bueno, pues nada, encantados de tenerte por aquí, de tener a grandes deportistas como tú en nuestros clubes de la ciudad y a por esas Olimpiadas 2028. Esperemos, pues muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, Diego, buena mañana, adiós. Adiós. Vive Radio Valladolid, en el 99.2 de tu web. Únete a la segunda Valladolid Bike contra el Cáncer. Inscríbete y reserva tu mallota hasta el 14 de abril en ValladolidEnMarchaContraElCáncer.org o atención al cliente de Balsur. Súbete a tu bici por la ruta que más te gusta del 7 al 9 de junio y comparte tu experiencia en las redes sociales. Todos los detalles en ValladolidEnMarchaContraElCáncer.org. Te esperamos. Nevasa, funerario y cementerios municipales de Valladolid. Tanatorio Cementerio Las Contiendas, integrado en un gran jardín. Nichos y sepulturas rodeadas de un amplio entorno verde. Contrate con antelación. Nevasa, tanatorio municipal. Servicios funerarios válidos con seguros de decesos. Consulte nuestro plan Prevenir. Nevasa, su funeraria de confianza. En Vive Radio, vive la actualidad. Vive tu ciudad, tu provincia, con los protagonistas, la mejor música y los mejores planes. En Vive Radio, vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Lidia Reiga. Esta tarde, a partir de las seis, podremos ver los grandes y pequeños momentos de la historia vallisoletana a través del microteatro en el LABA, en el Laboratorio de las Artes de Valladolid. Como decimos, la cita tendrá lugar a las seis de la tarde y todos tenemos la posibilidad de asistir a disfrutar de los tres montajes premiados en el certamen Valladolid a escena. Conocemos a los proyectos que van a recibir los galardones con Irene Carvajal, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, me imagino que ya estarán casi todos los preparativos ya terminados de cara a la entrega de premios de esta tarde, que como decía, podemos asistir todos porque la entrada es libre. Efectivamente. Hemos organizado la gala con muchísima ilusión y con mucho cariño y, bueno, pues está todo preparado para disfrutar esta tarde de teatro, de buen teatro, vinculado al conocimiento de nuestra historia y de nuestras leyendas y de nuestros episodios históricos de Valladolid. Estos premios están enmarcados en esa primera edición de Valladolid a escena y los premiados ya se decidieron el pasado mes de marzo. Efectivamente. El día 16 de marzo los candidatos seleccionados representaron sus actuaciones, que son actuaciones inéditas, en diferentes escenarios históricos de nuestro patrimonio histórico de Valladolid. Y, bueno, pues finalmente fueron tres los montajes elegidos, pues con el premio al mejor texto dramático, el premio a la mejor dramaturgia y producción, mejor espectáculo, premio a la mejor interpretación masculina y el premio a la mejor interpretación femenina. En esta tarde se va a poder ver en primer lugar La Silla del Diablo, que fue ese premio al mejor texto dramático. También Fullero y Donillero, que está premiado en la categoría de Mejor Montaje. Y en Cuerpo y Alma, por Mejor Interpretación Femenina. Aparte de poder verle usted en esta gala, porque también va a participar, va a estar conducida por Eva Moreno. Efectivamente, así es. Bueno, te quería comentar que te ha faltado también mencionar la mejor interpretación masculina, que corresponde a Nicolás Colomer, de Fullero y Donillero. Y esta tarde, efectivamente, la gala estará conducida por Eva Moreno, la locutora Eva Moreno. Estamos encantados de su participación y, bueno, pues que se haya brindado a compartir con nosotros esta tarde de teatro, porque Valladolid es una ciudad de teatro. ¿Quiénes han compuesto el jurado de esta primera edición? Pues el jurado ha estado integrado por José Manuel Mora, que es el director de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla León. Por Chema Viteri, nuestro director artístico del Teatro Calderón. Por Marta Ruiz de Viñazpre, una actriz vallisoletana maravillosa. Y luego, pues, con representantes de las entidades organizadoras. Estos premios son fruto de una colaboración público-privada. Yo participé en el jurado. Y José María Romarejo, como director de arquitectura de Aedas Homes, que es con la entidad y a la que tenemos que agradecer, bueno, pues, que eligiera Valladolid como la ciudad donde realizar esta actividad cultural, bueno, pues, que ha involucrado a toda la ciudadanía. La verdad es que fue maravilloso el día 16 de marzo ver a todos los vallisoletanos, a muchos vallisoletanos, ir siguiendo actuación en actuación en esos lugares históricos donde se representaron estas pequeñas obras de microteatro con esta temática que habíamos elegido de nuestra historia. La historia de Valladolid, ¿no? Es una manera de conocer nuestra historia, nuestro patrimonio histórico y de dónde venimos y lo que somos, finalmente. La calidad de las representaciones, bueno, pues, me imagino que está garantizada. Ya ha sido una buena acogida por parte de los directores de proyectos, pero ¿cuál ha sido la respuesta del público en esta primera edición? La respuesta del público fue fantástica. La verdad es que no esperábamos ese seguimiento. Los lugares donde se representaron las obras fueron elegidas por los propios autores de los libretos y de la gramaturgia. Por lo tanto, nosotros ahí nada teníamos que decir, pero se quedaron pequeños. La realidad es que hubo obras que eran en el patio rediano, en Pimentel, en Fabio Nelly, donde no cabía la gente para ver las representaciones. Estamos muy contentos, muy, muy contentos del seguimiento que se hizo. Pues la verdad es que estábamos un poco expectantes. Es la primera vez que se hace esta actividad y no sabíamos cómo iba a responder. Pero, como siempre, Valladolid está muy comprometida con su actividad cultural. Valladolid está súper comprometida con el teatro. Somos una ciudad eminentemente teatral. Desde que en el año 1575 el primer corral de comedias de Valladolid se quedara pequeño. Y por eso tuvo que amplificarse más espacios, porque a la ciudadanía de Valladolid le gusta el teatro y demuestra que le gusta ese teatro. Y esa fue la respuesta que tuvimos el día 16 de marzo. Queremos pedir perdón a todos aquellos espectadores que no pudieron entrar en esos pequeños espacios elegidos para las representaciones, porque nos vimos desbordados. Pero bueno, de todo se aprende y desde luego los lugares elegidos por los autores, bueno, pues si en sucesivas ediciones, si continuamos con esta actividad, que yo creo que sí, porque es una actividad que ha gustado muchísimo, pues tendrán que replantearse, amplificar los espacios y ampliarlos, porque la respuesta fue masiva. Bueno, pues son puntos a tener en cuenta de cara a una segunda edición, que esperemos que sí que llegue. Y también, si Valladolid es teatro y nos gusta tanto disfrutar de ello, que es así, pues esta tarde tenemos la oportunidad de asistir a esta entrega de los premios Valladolid a escena y también ver esas composiciones de los ganadores que ya se decidieron el pasado mes de marzo. A partir de las seis de la tarde la entrada es libre, me imagino que hasta completar el aforo y esperemos que así sea, que se llene igual que ha pasado con las representaciones. Efectivamente. Quiero dar las gracias, para terminar, quiero dar las gracias a todos los participantes. La verdad es que el nivel de todas las obras era de una calidad excelente, pese a ser teatro aficionado, que no debemos de olvidar que son aficionados, quienes son los autores de los libretos, de la armaturgia y la producción, e inclusive los intérpretes. La calidad es, desde luego, como de profesionales, la imaginación desbordada, cómo han traído nuestra historia, nuestras leyendas, en muchos casos, en alguno de los casos, como alguna de las obras que se verá esta tarde, trayéndolas al presente, es maravilloso. Quiero dar las gracias a los bellizoletanos por la acogida de estos premios y, fundamentalmente, quiero dar las gracias a Edas Holmes, que es quien ha dotado económicamente estos premios, por la confianza que tuvo en Valladolid, por la confianza que tuvo con nuestro ayuntamiento y, bueno, pues esa confianza que nos prestó y que yo creo que les hemos devuelto con creces, con la participación. Estaban impresionados, no solamente de los rincones histórico-artísticos de nuestra ciudad, sino de esa respuesta a la ciudadanía. Y gracias a ellos y a esa dotación económica de estos premios, que tenemos que tener en cuenta que son un total de 13.000 euros en premios, creo que es una cantidad nada desviñable. Gracias a ellos, este Valladolid a Escena ha sido posible. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos los implicados en esta actividad y también al personal de la Fundación Municipal de Cultura y del Área de Educación y Cultura, que gracias a ellos también ha sido posible tener esta actividad y esta oferta cultural tan fantástica en Valladolid. Bueno, pues muchas gracias también Irene Carvajal, concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid. Esta tarde nos acercaremos a esa entrega de premios y estaremos muy pendientes de poder disfrutar también de esa segunda edición Valladolid a Escena, que esperemos que llegue el próximo año. Muchas gracias, buena mañana. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. ¡Gracias! 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 Y antes de llegar a las 11 de la mañana nos vamos a acercar hasta el Día Mayor de San Martín. Hace unas semanas conocimos aquí en Vive Valladolid un proyecto que habían desarrollado los jóvenes del municipio con destino directo a la Comisión Europea de Bruselas y de la mano de UNICEF. Noelia García es concejal de Juventud y Educación del Ayuntamiento de la Localidad. Muy buenos días, Noelia. Hola, buenos días, Lidia. Bueno, ¿qué tal fue ese viaje que habéis hecho ya, bueno, ya habéis vuelto hace muy poquito? Sí, pues maravilloso, la verdad. Creo que ha superado las expectativas con las que íbamos y, bueno, mejor que lo que, como les comenté a los chicos, ha sido casi mejor que lo que habíamos soñado. O sea que, bueno, pues todavía yo creo que con esa resaca emocional y de verdad de ilusión con la que hemos vuelto otra vez, con muchísimas ganas de seguir por esta línea, claro que sí. Bueno, recordamos a nuestros oyentes que fuisteis hasta Bruselas, llevabais un programa de propuestas para la Comisión Europea para que, de cara a la infancia y a la juventud. ¿Y cómo fue recibida por la Comisión Europea? Pues estupendamente, porque para ellos estaban dentro también de un marco muy apropiado, porque estaban celebrando en ese momento precisamente esa semana la importancia de la participación también de los jóvenes en las votaciones y en el voto europeo. Y, bueno, pues al final lo que ellos querían también eran recabar esas propuestas, esas necesidades, esas demandas, esas inquietudes que tienen los jóvenes de todos los países. Y, en concreto, pues nosotros tuvimos la oportunidad de estar reunidos con la diputada que nos invitaba y ella, a su vez, había invitado a miembros de esas comisiones, con Ana Collado Jiménez, a la que le agradecemos enormemente la acogida, el recibimiento, cómo fueron allí a explicar y conocer nuestros chicos, pues todo desde dentro. Y, bueno, y sobre todo porque también les hicieron una visita muy interesante en todo el Parlamento, ¿no? Yo creo que han venido con otra idea totalmente diferente de la que fueron y venían con muchísimas curiosidades y, bueno, la verdad que fue maravilloso. Aparte de escuchar, que ya es muy importante, ¿se atrevieron a prometer algo? Sí, 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 sí. Se atrevieron sobre todo a decirnos que, sobre todo en todas las propuestas, que hagamos una de ellas y reivindicábamos bastante que estos puntos de encuentro, de escucha, de ser escuchados, como te decía semanas anteriores cuando volvíamos a hablar, nuestro lema era ser escuchados, ¿verdad? Pues que sobre todo que eso lo cumpliesen, ¿no? Que no esperasen a escenas muy cercanas a fechas o lugares, ¿no? Sino que realmente fuese más habitual estos puntos de encuentro. Y, bueno, y nos dieron a conocer, además, un chat, un chatbot que realmente es muy útil para, bueno, pues ellas, realmente, presencialmente es muy difícil, ¿no? Lo que hemos conseguido hacer desde el día mayor, desde acompañantes de Boecillo y Palencia, acudir allí al Parlamento. Pero, bueno, nos dieron unas herramientas también. La inteligencia artificial, ¿sabes qué? Ahora está muy de moda. Y, bueno, nos dieron otras herramientas para poderles hacer llegar esas propuestas y esas preguntas y consultas que tenían ellos. Así que, bueno, la verdad que sí. Muy contentos. Habéis vuelto al día mayor. Muy contentos, de verdad que sí. Muy contentos y, como bien te digo, pues con ganas de seguir por esta línea de trabajo. Y, nada, ya a ver si en unos años realmente vemos todas esas propuestas que se han llevado a la práctica, aunque sea en pequeña medida. Pues ojalá, ojalá que sí, que seguramente que estaréis muy pendientes y diréis, ahí ese mensaje le llevamos nosotros y, a lo mejor, hemos colaborado a que se pueda escuchar y que se defienda más los derechos de los niños y los jóvenes. Sí, dejaron el listón muy alto, porque las intervenciones las hicieron en inglés, en español, en francés, que no se lo esperaban que todos los jóvenes tuviesen también esa facilidad de comunicación frente a tanta gente en esos idiomas. Y, además, eran propuestas que eran con una lógica aplastante y ellos mismos asentían y confirmaban que, efectivamente, eran propuestas que tenían en mente, que ellos mismos ya estaban pendientes de implantar en el plan de infancia y juventud. Y veían que todos, al final, en conclusión, todos remamos hacia el mismo sitio. Pero, sobre todo, lo más destacado, podría decirte, que fue la preocupación que se tiene por ambas partes, sobre Internet, Internet seguro, y sobre todo eso, ¿no? El tema del cibernético y, bueno, que no somos conscientes, yo creo, hasta qué alcance puede ser. Y, pues, creo que estábamos, fue del punto más común que teníamos entre la comisión y nosotros de nuestras propuestas, sí. Pues, Noelia García, concejal del Ayuntamiento de Aldea Mayor de San Martín, muchas gracias y a seguir trabajando para la juventud. Muchas gracias, un saludo. Buena mañana. Gracias, gracias. Hasta luego.